¡Suscríbete! El templo es Afrodita de Pisces. Jottingo, ¿eh? Supuestamente el más hermoso... de los 88 caballeros que existen. También es quien mató al entrenador de Shaun. ¡Sé voy a irme ya! ¡Hasta la vista, caballero de Pisces! ¡No detendrás a Sella! ¡Ahora tu oponente soy yo! ¡Voy a vengar la muerte de ese feo Alpiore! ¡Qué bello amor entre maestro y alumno! ¡Muy encantador! ¡Pero tu búsqueda de venganza te costará la vida! ¿Por qué mataste a mi maestro? Al parecer, tu maestro sospechaba del santuario. Durante años se negó a comparecer ante el patriarca. Solo seguí las órdenes del patriarca. Y lo castigué. ¿Antes mencionaste algo de una venganza? Pero con tu poder, solo puedes morir como un perro. Veremos, veremos. Seguiré luchando hasta que pidas perdón por lo de mi maestro. Creo que también llega Fénix. Puede que Afrodita de Pisces te haya matado. Pero usaré todo lo que me enseñaste para vencerlo. Pero al final de cuentas el que lo vence es Andromeda. ¡Voy a usar todo mi poder! ¡Morirás! ¡Como tu maestro! Con la ilusión del Fénix. Creo que no han hecho Fénix, ¿verdad? La ilusión del Fénix. El golpe fantasma. Vamos a darle para no ser tan prolongada. ¡Debo vengar! ¡A mi maestro! ¿Te voy a hacer? ¡Te voy! ¡A mucho! ¡Rosa demoníaca real! ¡Ay para allá! Te diré. ¡Pegas! ¡Él morirá antes de eso! Y lo hará en una cama de rosas. ¿Cómo? ¡Onda! ¡Te sueno! ¡Onda! ¡Te sueno! ¡Ya millromio! Tu cara me recuerda a la de una niña. No pensé. ¿Que tendrías el valor de llegar hasta ahí? ¡No! ¡Ja! ¡Ja! ¡Aj! ¡Se me dio en las últimas! ¡Rosas demoníacas reales! Venenosas Dudo que Pegaso pueda Avanzar Ni diez pasos No puedo quedarte aquí Tengo que buscar a Sella Que se juzga Al aroma de las rosas Chile Gil Pero no creo que lo mate La tormenta nebula Mira el otro que no le veía Cuando inhales El polen de mi rosa demonial Ah que rollo es Si llega este ya lo hice Adiós papá Y entonces así se juega No quiero hacerle daño a nadie Si ya sabemos que eres con el idiota Suficiente Vamos a ver la historia La verdad no me interesa Desbloquear nada con Sean porque no soy Cuando alguien ha probado Mi rosa demoniaca real Normalmente puedo esperar A que Es que no la demoniaca Era la rosa de la muerte Porque es negra Pero parece que Te resistes a morir O no Ah no Es una Si era la negra La roja y la blanca La blanca La blanca era la que Te absorbía la sangre Siente El terror de mi flor Más oscura Rosa piraña Esa nada más como que lo cortaba Se acabó Andrómeda Mi rosa piraña Devoró tu armadura Y tu cadena No te queda nada No quería Usar los puños Pero No me queda mucho tiempo Debo vengar a mi maestro Prepárate Afrodita Esta es mi auténtica fuerza ¿Qué es esto? Es un vórtice Que se forma A mi alrededor Y crea una potente Corriente de aire Así Es Mi tormenta nebular Se hará más intensa Hasta transformarse En un poder inmenso No pasa gran cosa Es absurdo ¿Cómo es que Ocultaba un cosmos Tan potente? Es que este caballero Es de los más Débiles Una sola de mis técnicas Puede decidir Si vives o mueres Pero Si optas por ayudar A Sella Si ves la luz Y sirves como caballero De Atena Si te disculpas Ante el espíritu De mi maestro Olvídalo Andrómeda ¿Crees que me has vencido? Dice que no Vamos a empezar la batalla Va, 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 va Es una armadura Pues no, no tengo caballero Es el que intentó matar El patria de cada uno Uno de ellos Es una fuente de piscis Más que el monte de cáncer Es inútil ¿Y qué pasa con los débiles? Estás diciendo que deben arrodillarse Ante los poderosos Exacto Gracias a las acciones de patriarca La base ha extendido Por todas partes Sin el patriarca Pero el otro que traicionó Es que no fue Camus Híjole, no recuerdo Pero hubo otros caballeros Que traicionaron a Atena, ¿no? Pues bueno Ya vencimos a A fruta de piscis Creo que la van a ser larga Porque van a meter Tienen que meter al lado de Fénix Ya ven La rosa sangrienta En cuanto deje mis manos Te atravesará el corazón Nadie es capaz De esquivarla Y cuando esta rosa blanca Te chupe toda la sangre En cuanto se vuelva Ruja Morirás Así es Ya se los había comentado ¡Víndete! ¡Olvídalo, Afrodita! Te dije Que mi tormenta cambia Cuando mi cosmos aumenta Su flujo invoca tormentas Pero no haces nada Pero no haces nada, papá Tu muerte estará garantizada No es cierto Vamos Moriré primero O la rosa blanca Acabará antes contigo Toma esto Rosa sangrienta Explota para mí Tormenta No pasa nada No pasa nada No pasa nada Se le encaja Y cae al suelo Ya ven Increíble Andromeda Todavía Pronto Mi rosa sangrienta Te absorberá Toda la vida Y te matará Les voy a decir Por qué no puedo Haber sido Andromeda Hermano Mantuve mi promesa De luchar hasta el final Andromeda Fue uno de los que No despertó El séptimo sentido Quizá Puede al fin Descansar en paz Por esa razón Andromeda El Fénix Siempre lo despertaba Pero por cachitos Se supone que Tenía que levantar De nuevo a Frodita Porque pelea Contra el Fénix Pero dice que no Bueno pues Entonces Ahí le paramos Ah todavía faltan Dos capítulos más El siguiente es Marine Contra el Patriarca Según esto Según Pero bueno Nos vemos Felices Juegos